Intentate, cambiando de tema, ¿cómo anda la municipalidad? Tema financiero, económico, digo, ¿se está pagando al día los sueldos? Sí, sí, los hemos pagado 5 años al día los sueldos, y los seguimos pagando al día. Estamos muy contentos también porque, a pesar de haber pasado un año difícil, hemos tenido un aumento de la recaudación en el porcentaje, ¿no? ¿En cuánto? Y estamos entre enero y febrero se recaudó más del 70%, lo cual es un excelente... ¿No es el mismo porcentaje para el resto del año? No, no, sí, sí, 70%. Es decir, sí, está muy bien. Lo que pasa es que los impuestos en la falda, a la gente le puede costar pagarlos, pero comparado con otras localidades tenemos impuestos baratos, pero también esto significa, desde mi punto de vista, un apoyo a la gestión y un acuerdo de la gente con esto. Y ha mejorado sustancialmente, nobleza obliga, es mi obligación decirlo, aumentó significativamente el Fofindi, que son los dineros que manda la provincia para el hospital, y tenemos una coparticipación aceptable, a pesar de que todavía estamos reclamando algunas deudas viejas, pero bueno, por suerte la relación con la provincia es excelente, la provincia también nos ayuda bastante. Ahora vamos a... la provincia nos va a proveer de un camión Mercedes 1720, que lo vamos a pagar en cuotas fijas, en 36 cuotas, pero la provincia absorbe el 30%, nosotros pagamos el 70%, y en cuotas fijas, en 3 años, sé que se licúa pronto. ¿El consejo ya se lo votó? El consejo ya lo aprobó, sí, y ahora mandamos al consejo también dos ordenanzas, las vamos a mandar hoy, para comprar dos camiones más con créditos blandos del Banco de Córdoba, que realmente Bancor también nos apoya bastante, un camión compactador para basura, para poder ampliar recorridos y frecuencias, y un camión volcador que nos está haciendo mucha falta. Así que... y ya compramos y tenemos montado, tenemos que ir el miércoles que viene a buscarlo, una barredora, una máquina barredora automática que va montada sobre un camión que barre y aspira las calles asfaltadas. Así que, realmente una inversión importante del equipamiento, que tiene mucho que ver con lo que te decía de las previsiones que hacemos con el tema de que el dinero está entrando y lo estamos usando bien. Hemos cerrado ya la pauta salarial con el gremio. Bueno, le voy a preguntar ese. Me adelanto para que no te hagas tanta pregunta. Cerramos la pauta con el gremio. ¿De cuánto? El 18% con el gremio, y este es el último año que tenemos, que habíamos pautado en la primera gestión, eran 6 años del 12,5 fijo, porque estaba muy atrasado el sueldo. Entonces, no lo tomo esto como pauta salarial, sino que lo tomo como una recomposición prometida en el año 2011, cuando asumimos para que los sueldos se pongan al día. La pauta en realidad de aumento es el 18, y con una cláusula gatillo que si llega a haber una inflación superior, nos sentaremos a hablar después con el gremio por allá por octubre. ¿Y si no han estado de acuerdo? Totalmente, porque también hemos acordado el ingreso, tenemos una planta de personal, en algunos casos de edad avanzada, se jubilan este año 11 personas, y también estamos hablando con el gremio de la incorporación de contratados a planta permanente para tener la gente como corresponde dentro del esquema laboral. Intendente de su gabinete, ¿bien todo está previsto mantener a los secretarios, a los funcionarios, a los directores en este año? Por lo pronto, sí. Uno nunca sabe, estas cuestiones son dinámicas, pero el único cambio que ha habido, presentó la renuncia por cuestiones personales la señora directora de protocolo, la señora María Juáñi Armesto, presentó un certificado médico, habló conmigo y renunció al 31 de mayo, 31 de mayo porque ese es el periodo que tiene de licencia por enfermedad, y ha presentado la renuncia a ella, así que vamos a ver cómo en los próximos días reestructuramos esa área y lo demás está todo tranquilo. ¿Bufoni sigue a cargo del hospital? Sí, sigue a cargo del hospital. Bufoni sigue a cargo del hospital, tan es así que se ha hecho una tarea importantísima de pintura y refacción en el hospital, hoy inauguramos a las 19 horas la sala del niño y del adolescente, que va a tener una psicopedagoga especializada en niñez y adolescencia a cargo, que es algo que para nosotros es un orgullo porque puede parecer un simple consultorio, pero realmente es un lugar de contención importante para nuestros chicos con problemas de adicciones y algunos otros inconvenientes, así que seguimos invirtiendo y mucho en el hospital, que creo que ha sido uno de los pilares de nuestra gestión. Por último, Intendente, también tendría muchas preguntas, pero tema basura, tema medio ambiente, nos interesa saber cómo está funcionando ustedes como municipalidad con el tema. ¿Dónde se está tirando la basura y qué se debe hacer con los basurales a cielo abierto que hay en tantos lados? Yo creo que el tema de la basura es algo que venimos discutiendo desde que yo me acuerdo, desde que yo me acuerdo, añade. Nosotros tomamos la decisión particular, nuestra basura, tenemos una gran parte de la falta que tiene recolección diferenciada de basura, reciclable y orgánico, tenemos una planta de transferencia en la que está trabajando gente que está subsidiada por el municipio y a su vez también vende lo que se para. ¿Subsidiada qué significa? Que nosotros le pagamos a una cooperativa para que... A una cooperativa. Exactamente, a una cooperativa para que haga este trabajo, pero también le permitimos que se venda lo que ellos reciclan. Y el resto, la parte orgánica, va a enterramiento sanitario hoy por hoy en Bower y probablemente en poco tiempo más en el nuevo predio que se está disponiendo, lo cual realmente nos significa un esfuerzo económico importante, porque nos cobran una cantidad importante. ¿Cuánto gasto por mes en tratar la basura? Y lo que pasa es que es muy variable porque no te pongo una cifra fija, ni hablar en verano cuando se duplica, pero también depende tanto del clima, tanto, por ejemplo, porque a veces vamos con nuestros propios camiones a Córdoba a tirar y a veces cuando el volumen es más importante, contratamos un camión bate, entonces es muy cíclico. Te puedo dar los números de los últimos 5 o 6 meses en un par de días más, pero darte un número de horas es muy arriesgado, es muy variable. Hay meses que gastamos muy poco y hay meses que gastamos bastante más cuando tenemos que enviar una cantidad importante de acuerdos. Entendente, ha sido muy amable por su tiempo, lo visitaremos, no sé, pronto. Los amables son ustedes en venir, muchísimas gracias por comunicarme con el norte del departamento, en el cual tengo muchos amigos y a disposición de ustedes cuando haga falta, muchas gracias.